en esta ocasión vamos a ver cómo podemos quitar el botón lista de lectura que se ubica del lado derecho de nuestra barra de marcadores para ello el primer paso es ubicarnos en la barra de direcciones y aquí vamos a dar un clic en dicha barra y vamos a escribir lo siguiente chrome dos puntos slash slash flags una vez que escribimos esto damos un enter para ingresar a las opciones que tiene google chrome a continuación nos vamos a ubicar en este cuadro que se ubica en la parte de arriba y en este cuadro vamos a dar un clic y vamos a escribir lo siguiente reading list una vez que escribimos reading list vemos que aquí nos aparece la opción de reading list esta es la que pertenece a este botón de lista de lectura ahora para desactivar la lista de lectura en esta opción nos vamos a ubicar del lado derecho y vamos a ver que hay un botón con una flecha y le vamos a dar un clic a este botón y dentro de las opciones que se muestran ahora vamos a seleccionar esta que dice disable damos un clic en disable y ahora vemos que una vez que ya le damos clic en la parte de abajo nos aparece un botón que dice re-launch y es en el cual le vamos a dar clic para que se guarden los cambios y ya se desaparezca este botón de lista de lectura entonces damos clic en este botón de re-launch y una vez que hacemos esto vemos que se reinicia ya el navegador y aquí ya podemos observar que el botón de lista de lectura ya ha desaparecido de la barra de marcadores de google chrome